Música 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 J-100 Música mi ¿Dónde está el hospital? no hay una ¿qué me dijo? no le dijeron me dijo que era physique he dijo que era physique fue gente ¿quien dijo que era? sí que dijo no le dije no le dije no me dijo ese hombre no le dije no le dije ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Puedo ver el video? Sí, sí. Gracias por ver el video.